de la vega reciben apoyo del para impulsar sus negocios. Cientos aprovecharon los servicios de promoción al sector que ofrecen instituciones públicas y privadas a través de la ruta MIPIMES. Cientos de emprendedores y empresarios MIPIMES de la vega recibieron capacitaciones, asistencias técnicas personalizadas y asesorías en el uso de herramientas digitales durante los tres días de la ruta MIPIMES en esta provincia, programa que coordina el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y agrupa instituciones públicas y privadas. La iniciativa de apoyo a micros, pequeños y medianos negocios la organiza el Viceministerio de Fomento a las MIPIMES del MIG, dependencia que desde agosto del 2020 ha realizado once ruta MIPIMES en diez provincias del país en las que dos mil quinientas cuarenta y nueve emprendedores y MIPIMES han recibido formaciones sobre desarrollo empresarial. A este evento, que se llevó a cabo en el Parque Duarte de la Vega, dieron soporte representantes de los Ministerios de Salud Pública, de Trabajo, de la Mujer, de la Juventud y de Cultura, las Direcciones de Impuestos Internos y de Compras Públicas, Promipime, Comedores Económicos, la Tesorería de la Seguridad Social, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia, Van Reservas, Visanet, entre otras. Desde nuestra llegada en agosto del dos mil veinte, hemos llevado a cabo once rutas MIPIMES en diez provincias del país, en las cuales dos mil quinienta cuarenta y nueve emprendedores y emprendedoras y MIPIMES han recibido capacitación y asistencia técnica especializada en temas de desarrollo empresarial y han accedido a cientos de millones de pesos a través del excelente trabajo que realiza Porfirio Peralta y todo su equipo en Promipime y otras instituciones financieras aliadas que siempre nos acompañan, como son el Banco Adopén, el Banco de Reservas, a quienes les pido un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.